Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí de nuevo con el área de vida número 4, que es salud, recreación y ocio. Muchos de nosotros pensamos que dedicar tiempo a algo que nos gusta fuera del trabajo, pues es irresponsabilidad o como que no están cumpliendo con sus obligaciones. Sin embargo, es muy importante dedicar tiempo a nuestra recreación, al ocio, porque es parte integral de la salud. Entonces, pues se ha demostrado que hay actividades que son bastante benéficas, aparte de que, pues, dedicarnos un tiempo al día o a la semana a algo que nos gusta, o sea, aparte de lo que es el trabajo, pues, incrementa nuestra productividad en el trabajo, la creatividad. Hay varias actividades que se pueden realizar que van mejorando la actividad cerebral en varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, este, el ejercicio físico, pues, ayuda en muchas áreas. Te ayuda a mantener un balance emocional, porque, pues, ahí descargas todo. Este, te ves mejor, por lo tanto, te sientes mejor. Se mejora la memoria a largo plazo, en fin, o sea, tiene, se mejora toda la salud en general, la circulación de la sangre, la capacidad respiratoria. Todo esto, pues, lleva mejor oxigenación a todo el organismo, etcétera, ¿no? Este, también, por ejemplo, leer libros, pues, ayuda a mejorar la capacidad del córtex cerebral temporal izquierdo. Este, aprender idiomas ayuda mucho, por ejemplo, a evitar que se envejezca el cerebro. También de que, pues, aprende uno sobre culturas diferentes, ¿no?, cuando está uno estudiando los idiomas. También, por ejemplo, jugar videojuegos, videojuegos, este, van a decir algunos, ¡Nah, acabo de creer! Pues, sí, sí, o sea, la verdad es que ayuda mucho en la cuestión espacio motriz, este, planear estrategias. En fin, o sea, sí ayuda a la creatividad, ¿no? Digo, claro, todo con medida, como todo, ¿no? O sea, todo con medida. Este, y también, por ejemplo, tocar instrumentos, pues, mejora la capacidad de aprendizaje, la fluidez verbal. Este, Einstein, por ejemplo, él aprendió solo a tocar el violín y cuando no estaba hablando de teorías cuánticas, pues, estaba tocando el piano. Entonces, pues, pues, siempre es bueno, es parte de la salud integral, ¿no? Que estar solo trabajando, 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 que, pues, bueno, a veces nuestros programas nos dicen que así tiene que ser, ¿no? Nos programaron desde chiquitos a que hay que trabajar duro para tener lo que quieres y, este, no estés de flojo en vez de estar perdiendo el tiempo con eso. Pero, en realidad, o sea, es parte de lo que somos, ¿no? O sea, parte de tener una salud más completa. Separarnos un poquito el trabajo, aunque sea un trabajo que nos guste mucho, siempre es saludable. Entonces, bueno, pasando en materia, este, aquí les voy a contar los, los, los voy a platicar los puntos que vamos a, a reflexionar hoy. Como siempre, bien honestos, sin culpas, sin juicios a sí mismo. No, es nada más para que tengan un, una referencia y vean qué cambios quieren implementar. Porque, pues, sí, o sea, romper con patrones a veces cuesta trabajo, pero realmente es, es importante a veces, ¿no? Entonces, bueno, el, el punto número uno en el área de salud, recreación y ocio. Ahí va. Para mí, es muy importante establecer un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida privada. Punto número dos. Me preocupo mucho por mi situación financiera actual. Punto número tres. La salud física es fundamental para mí. Punto número cuatro. Estoy muy contento, contenta con mi salud física actual. Punto número cinco. Estoy muy contento con mi nivel de condición física actual. Punto número cinco. Punto número seis. Punto número seis. Tener mucho tiempo libre es muy importante para mí. Punto número siete. Estoy muy contento con la cantidad de tiempo libre que tengo. Punto número cinco. Punto número ocho. Punto número ocho. Mi apariencia física es muy importante para mí. Punto número nueve. Punto número cinco. Punto número seis. Punto número seis. Puedo controlar mis niveles de estrés y ansiedad de manera efectiva. Punto número seis. Punto 12. Disfruto mucho la vida fuera del trabajo o el estudio. Punto número 12. Puedo hacer cosas que disfruto con frecuencia. Punto número 13. Tengo margen de mejorar en mi vida. Punto número 13. Fuera del trabajo y o el estudio. Y estos puntos los vamos a evaluar del 1 al 10, como hemos explicado en otros videos. Y pues para que sepamos más o menos en dónde estamos, ¿no? Y qué cambios nos gustaría implementar. Y bueno, como siempre, después de evaluar estos puntos, te invito a que escribas una visión personal sobre un área o áreas de tu vida personal y social en las que te gustaría hacer los cambios, ¿no? Y pues empezar a actuar desde hoy, ¿no? Desde hoy. Yo me acuerdo que a mí me resultaba bastante agradable hacer ejercicio por horas y horas y horas. Pues no sé, era algo que me ayudó muchísimo a sobrellevar muchas cuestiones emocionales. Yo sin saberlo realmente, ¿verdad? Pero, o sea, no estaba consciente de que me estaba en aquel tiempo dando todo ese beneficio. Este, tengo, pues desde el año pasado que me fui a México a ayudarles a mis hermanos a atender a mi papá antes de que falleciera y después que me dio el COVID y todo eso, pues todavía no he retomado bien esa área de la cuestión de ejercicios, este, actividad física de ese tipo. Yo, este, me tomó un tiempo recuperarme del COVID, pero bueno, sigo haciendo mis estiramientos y cosas de esas, ¿no? Para, para seguir más o menos moviendo el cuerpo porque de hacer mucho ejercicio a pasar a no hacer casi nada, pues sí mi cuerpo lo está resistiendo, ¿no? Resintiendo, perdón, y me está diciendo, ¿sabes qué? Órale, ya póngase, mija, ya póngase. Entonces, este, pues cuando nos damos tiempo para descansar, rendimos mejor en el trabajo, somos más creativos, en fin, o sea, es un área importante de nuestra vida. Estamos en mejor situación emocional para tratar con los que vivimos, ¿verdad? Y con los que trabajamos y también en la calle, ¿no? Se nos reduce el nivel de estrés muchísimo, entonces no andamos ahí como chapulines, brincolines, ¿no? Brincando ante cualquier situación o circunstancia, este, entonces, pues, les, les invito a analizar esta parte, esta área de su vida y si no se están dando suficiente tiempo para descansar o hacer cosas que les gusten, pues, nunca es, nunca es tarde. Este, y bueno, hay quien le gustará estar en Facebook o en Instagram o en Netflix o lo que sea, ¿no? Pero bueno, hay actividades que traen beneficios, como las que acabo de mencionar, entonces no necesariamente tienen que sentirse que están ahí nada más, este, como costal de papas perdiendo el tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que estos puntos les ayuden y, pues, les traigan algo de información con un área que tal vez no se vayan sentado realmente a valorar, ¿no? Entonces, por aquí nos vemos pronto con el siguiente video y que tengan una excelente semana. Bueno, bendiciones y abrazos de luz a todos. Que estén muy bien. Bye, bye.